Al respecto, el director distrital José Alberto Herrera informó sobre el objetivo de este proceso, destacando que se inició con el mismo el lunes 29 de julio y concluirá el viernes 2 de agosto, llevándose a cabo de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. El Distrito Educativo 0304, por intrusiones del Ministerio de Educación, se inició en esta semana lo que es la tercera etapa del estudio de demanda de necesidades de los centros educativos, tanto de personal docente y el personal administrativo. En esta etapa, principalmente se está trabajando con el personal docente. En otro orden, informó que se está realizando la entrega de libros de registro de nivel inicial hasta secundario, libros de texto de nivel inicial completo y el primer ciclo del nivel primario. Nosotros iniciamos el proceso de la entrega de kits del nivel inicial, que son materiales educativos, también los libros de registro desde el nivel inicial hasta secundaria, también los libros de texto de nivel inicial completo y el primer ciclo del nivel primario se están entregando de esta semana en este distrito. De igual manera, anunció que la siguiente semana se estará iniciando la capacitación para todo el personal docente en la jornada de verano, próximo al inicio oficial del año escolar, este 26 de agosto. Ya para la próxima semana se inician las capacitaciones a todo el personal docente, es decir, lo que se llama jornada de verano, estaremos en esa etapa para lo que es inicio, la parte preparatoria del inicio del año escolar, que será la apertura el 26 de agosto. En tanto, la auditoría cuenta con los representantes, además Herrera, de la subdirectora Juana Álvarez, Supervisión Escolar Griselda Jiménez, desde Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Joan Armando Doñé, a Zona Dedi, Ángela Mateo, ADP Local, Gregorio Ibar, Supervisión Escolar, Pascual Romero, nivel inicial, Rosanna Sánchez, nivel secundario, Alberto Álvarez y Recursos Humanos, Distrito 0304, Juana Soto.